¡Gracias por ver el video! No puedo hacerlo todo a la vez Lo siento pero no soy un cienciense Quererte y quererte a la vez Es un riesgo que no puedo correr Porque soy la reina del infierno Me dejaba siempre los estrellos del infierno Lutando solas sobre el infierno Pero palos de flores que una vez Les sojé la cima del infierno Hemos quedado que hace tiempo Habría el nublado que me encendió Me quieres tanto hoy Yo tengo el corazón de helado El tuyo late como si estuviera Jugando al baloncesto Al baloncesto Al baloncesto Al baloncesto Al baloncesto